Música Quisimos hacer un mundo diferente Pero todo se ha perdido inútilmente Porque no faltó la luz de la experiencia Y ahora pagamos por nuestra inocencia Ya para qué, oh 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 Ya para qué, ya para qué, oh 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 Si no existe amor, ya no vale la pena insistir Cada cual por el camino más feliz Música Quisimos hacer un mundo de alegría En un jardín de pura fantasía Porque no faltó la luz de la experiencia Y ahora pagamos por nuestra inocencia Ya para qué, oh 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 Ya para qué, ya para qué, oh 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 Bueno, algunos medios han informado Que yo abandono la concentración de la alianza Yo no creo que haya sido así Porque si un jugador Abandona una concentración de un equipo Que tú me pides ahora Que es lo que quieres que te des Yo te di lo que tenía y con tu amor no pude Ya para qué, compórtate Ya para qué Ya para qué, oh 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 Ya para qué, si se acabó el querer Mamita, qué voy a hacer, qué voy a hacer Ya para qué, oh 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 Ya para qué, si nos subimos con el palo Es el palo intentar otra vez Ya para qué, oh 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 Ya para qué, ya para qué Ahora lamentablemente nos dicen que Rinaldo tiene una adicción ósea La verdad que estamos todos sentidos por ese tema Un jugador, no solo un gran jugador, sino una gran persona Entonces bueno, es un dolor ¿Cuántos goles prometen para esta temporada? Así que se puede prometer A ver La verdad espero hacer una gran temporada y ser muy feliz Pero yo no sé lo que tú quieres, mi negra Y yo no sé lo que tú quieres Te invito a la fiesta, no quieres ir Y yo no sé lo que tú quieres Y por solo tú quieres venir Y yo no sé lo que tú quieres Que es lo que quiere esa nena Camagüey, Camagüey Quiere escuchar a la orquesta Camagüey, Camagüey Vamos a ver y a ver a Camagüey Camagüey, Camagüey Y yo no sé por qué Camagüey, Camagüey Camagüey, Camagüey Camagüey, Camagüey Y vuelve otra vez Ya para qué Oh, 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 ya para qué Ya no vale la pena insistir Cada cual con tu camino Que seas feliz Camagüey, Camagüey